El Congreso va a elegir, el Senado va a elegir mañana Procurador General de la Nación y la persona que resulte investida con ese voto de confianza tendrá fundamentalmente primero que ejercer una Procuraduría de Servicio Común para todos los asociados, es decir, mantener un nivel de distancia y de respeto, pero al mismo tiempo de mucha autonomía en el ejercicio del cargo frente a los otros poderes públicos, particularmente quien lo nomina, en este caso la rama judicial o el propio Presidente de la República. Segundo, ejercer una defensa de los derechos ciudadanos de una manera vertical e integral tratando de acompasar su labor administrativa y funcional con el ejercicio de otros poderes públicos para poder producir un resultado mucho más eficaz.